bienvenidos a este nuevo vídeo mi gente vamos a hablar un tema preocupante aquí ya que aparentemente el pld está usando su estrategia su mecanismo que le ha servido de mucho en la república dominicana para amedrentar para que callen así como las bocinas tienen que doblegarse y dejarse agarrar y al dejarse agarrar por el cuello tú tienes que decir lo que nosotros queramos así le hacen a las bocinas antes de ser bocina el que quiere ser serio es lo agarran por este esfuerzo tú o te calla o te vende o te calla cuál de las dos muchos de ellos son así otros se ofrecen al pld que sabrán cómo es la cosa sin embargo nosotros el pueblo dominicano vemos que en nuestro país bueno hay dominicanos hay compatriotas que yo de repente criticado a este compatriota sergio carlos sin embargo ahora que veo que esto que esto es serio me voy a hacer hacer eco hacer eco de esta información que se me hizo muy interesante a mí y preocupante ya que este canal de youtube de señor carlos miren aquí pueden ustedes verlo cuenta con 264 mil suscriptores tiene muchos materiales como te pueden ver acá tiene el tema que tiene temas muy interesantes en su mayoría son todos interesantes y qué le digo señor carlos apenas hizo una encuesta en twitter y dio como ganador a gonzalo castillo y ahora vamos a dar información aquí de que amenazaron a sergio carlos y quien el hermano de danilo meridio recuerde suscribirse a este canal darle la dejar su comentario activar la campanita y compartir el link de este vídeo para que más personas se puedan enterar de lo que pasa en nuestro país de esta es la supuesta democracia que existe en la república dominicana como ustedes pueden ver aquí miren esto es la información a la cual yo quiero llegar lo último sello carlos revela el mano de danilo medina lo amenazó de muerte si regresaba al país eso es para que ustedes vean cómo es cómo es la cosa y aún así usted dice yo voy a votar por gonzalo porque gonzalo es un hombre bueno mira cuánta cosa y es una casa de la señora y dio ayuda y me hizo esto usted quiere más pld mirenlo aquí esta noticia es real usted puede ir a lo que sucede puntocom y ahí está esta noticia es del 14 de mayo de 2020 usted me entiende que dice acá se lo caló productor director y realizador del antinotic un espacio noticioso que se transmite por youtube diariamente dijo que su proyecto continuará y que quisiera que trascienda a su propia capacidad para que continúe sirviendo a la sociedad a la transparencia de los funcionarios que asuman su ejercicio oficial con honestidad sello carlos dijo que ayudó junto a un grupo de comunicadores a que danilo medina llegará al poder en el 2012 señor carlos fue periodista pero que ha visto la forma poponista en que se han desenvuelto los dos gobiernos y por eso deseas desea a que salgan del poder reveló que ciertamente se ha ganado algunos enemigos gentes que no tolera la crítica y quedó y que un hermano del presidente de la república de danilo medina la amenazó directamente mediante una llamada telefónica que fue grabada y que existe como prueba en caso de que de que le pase a alguna tragedia escucha en eso qué bueno que la grabó identificó al hermano del presidente como alexis medina y que éste le habría advertido que si regresaba al país conocería la verdad conocería de verdad a la familia medina sanques sello carlos hizo estas declaraciones revelaciones en una entrevista que les realizaron en un importante medio nacional escuchen eso este es el riesgo que corren muchas personas a lo mejor hasta yo de decir cosas que los medios nacionales dominicanos no dicen ya que son en su mayoría son bocina de 100 comunicadores 99 son vendidos son vendidos 99 y tal vez no sirve y ese serio está pasando hambre porque el estado no le da publicidad no le da nada esos influencers son los que se están alimentando esos influencers que están de que ah que mira a Gonzalo lo que está haciendo esto me hizo llorar Gonzalo hizo esto también a mí me hace llorar los 11.500 millones de pesos que no sabe donde se metieron también me hace llorar a mí los 14 millones de dólares que supuestamente Gonzalo Castillo ha hecho mal uso de eso que no se sabe en que se gastaron eso me hace llorar y uno se siente lleno de impotencia pero como le digo uno de algo tiene que morir esto definitivo si porque uno uno dice que se cuida pero una enfermedad lo que sea matadumnia así que no vamos no vamos a tener miedo y yo le insto a este joven Sergio Carlos que siga con esta lucha patriótica y que no tenga miedo que siga haciendo así como le va sin miedo porque es algo en lo cual solamente habemos pocos que decimos las cosas mire está Ángel Martínez que serio Sergio Carlos que de repente bueno en esa encuesta de PLD yo dudé de él pero que se ve serio también que significa serio que no son vendidos Rafael Guerrero está entredicho lo de porque Rafael Guerrero está defendiendo a Gonzalo ahora Rafael Guerrero es el defensor de Gonzalo aparentemente así que está dudoso eso y cuál es más en YouTube bueno en noticias con Ariel Lara RDN también otro nacionalista muy serio de hecho sin embargo son pocos lo que hay ah el autor Fadul no el autor Fadul es el primero el autor Fadul es es el número uno para mí porque este se encuentra en el país y tiene las pelotas para decirle traidor corrupto al gobierno del presidente de Danilo Medici usted me entiende Ángel Martínez un excelente periodista detective es una persona seria también usted me entiende y hace una declaración es fuerte de repente y está revelando unos nombres importantes de candidatos del PRM que están involucrados circunstanmente con la droga entonces son cosas que uno dice y eso es verdad uno no puede entender de que eso sea verdad otro no entiende de que en el 2020 todavía existan candidatos involucrados al bajo mundo y que todavía no se haga nada que Yananay Rodríguez no haga nada esas son cosas que nosotros el pueblo dominicano no podemos hacer nada ahí porque nosotros tenemos autoridades que están para eso claro las autoridades están para eso y no nosotros los dominicanos para hacer de que ah no que hay que investigar fulano no ellos saben a quien tienen que investigar no es cuestión de que nosotros el pueblo dominicano les diga no no ellos saben cuáles son ustedes piensan que Yananay no saben que el presidente o el director de la INSD no saben ellos saben todo eso obviamente que si sin embargo ustedes podrán saber de que se se le ha ido a operar de todo el mundo Figueroa Agosto Quirino no no en todos los gobiernos del PLD el PLD ha estado involucrado en el bajo mundo y yo espero realmente que las cosas en la República Dominicana se arreglen ya que nosotros no podemos darnos el lujo de seguir con el PLD necesitamos un cambio real eso si yo lo entiendo ya el PLD se tiene que ir de ahí el PLD está comprobado que es corrupto apoya en ecotráfico no no le interesamos en lo mínimo nosotros vimos como aprobaron para el estado de emergencia agarraron 40 mil millones de pesos de la AFP sin embargo para quienes merecían ese dinero para quienes de quienes son ese dinero no se lo dieron pero para el estado de emergencia sí porque ahí de ahí que están sacando dinero para Gonzalo ustedes piensan que Gonzalo está gastando un peso Gonzalo no está gastando un peso Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo está siendo el héroe con dinero del estado y como tú comprueba eso bueno como anteriormente no hizo nada Gonzalo por el pueblo dominicano y ahora es el más héroe como desaparecieron mil cincuenta millones de dólares es que eso es lo que le duele al PLD Sergio Carlos Dr. Fadula Ángel Martínez y toda esa gente le dicen las cosas como son y eso duele y trae repercusiones ese es el detalle esas son las cosas que le duele al PLD y por eso a cada uno de nosotros nos quiere cortar la cabeza el PLD pero nosotros tenemos que seguir adelante luchando sin miedo porque nosotros somos las diferencias la diferencia de los demás bandidos influencers pasa hambre parásicos que son alimentados por el estado y están defendiendo a un rastrero como candidato que es Gonzalo Castillo que bueno que bueno mi gente de este punto del video suscríbase a este canal de la de este comentario active la campanita compartan este video nos vemos en los siguientes videos que no 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 no